Información de último minuto, nos trasladamos al Palacio de Miraflores con nuestra compañera María Jiménez. Muy buenas tardes, el contacto lo establecemos desde la sala de prensa Simón Bolívar. Información de interés la ofrece la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez. Muy buenas tardes para toda Venezuela, para los presentes, periodistas, camarógrafos, fotógrafos. Voy a retirar la mascarilla. Queríamos dirigirnos al país cuando ya nos encontramos a pocos días de la nueva expresión monetaria de nuestra moneda, el Bolívar. Me acompaña el presidente del Banco Central de Venezuela, su vicepresidenta, el superintendente de banca, y están también aquí presentes presidentes de la banca pública y de la banca privada. Voy a nombrarlos uno a uno para que se sepa que el trabajo que se ha venido haciendo ha sido un trabajo mancomunado entre la banca pública, la banca privada, el gobierno nacional, las operadoras y asociaciones bancarias. Me acompaña Román Maniglia, viceministro de economía digital, seguros, banca y valores, y hoy recién designado por el presidente Nicolás Maduro, presidente del Banco de Venezuela. Para llevar adelante un nuevo proyecto para nuestro país, que es la banca digital. Vamos a ejecutar un proyecto de banca digital para toda la banca pública venezolana. Así que saludamos al licenciado Román Maniglia. Nos acompaña también el presidente del Banco Bicentenario, Simón Serpa, y el vicepresidente del Banco del Tesoro, Ángel Gabriel Bello. Bueno, por la banca privada, Nelson Acosta, presidente ejecutivo del Banco Mercantil. Agustín Antón, presidente del Banco Provincial. Juan Carlos Dao, presidente del Banco del Caribe. Víctor Vargas, presidente del BOD. José Grasso, presidente de Vanesco. Jorge Luis Nogueroles, presidente del BNC Banco Universal. Y saludo también la presencia de las operadoras del presidente del consorcio Credicar, Frankie Medina. Del presidente de Tranred, Pedro Rojas. Del presidente del Switche 7B, David Blanco. Del representante de Mastercard, Claudia Costa, la representante. Y el director de la Asociación Bancaria de Venezuela, Rafael Muñoz. A quienes saludamos muy especialmente. Y sabemos el trabajo que durante los últimos cuatro meses hemos venido adelantando para llevar adelante este proyecto de nueva expresión monetaria del Bolívar. Que busca suprimir, cuyo objetivo será suprimir seis ceros a la moneda nacional. De forma muy sencilla, voy a poner ejemplos muy fáciles. Todo importe expresado en moneda nacional se dividirá entre un millón. Es decir, un millón va a ser igual a un Bolívar. Seis millones de Bolívar equivale a seis Bolívares. Lo que estamos haciendo es la supresión de seis ceros a nuestra moneda nacional para hacer más fácil su utilización. También para dar impulso a la expresión digital de nuestra moneda nacional. Que permita fácilmente, efectivamente, las transacciones en nuestra moneda. Siempre en el marco de la soberanía monetaria de Venezuela. Preservar nuestra moneda nacional. Reforzarla. Dar impulso. Facilitar a través de medios electrónicos. Y por eso caminamos hacia la consolidación de la economía 100% digital. Caminar hacia todos los medios electrónicos para la utilización de nuestra moneda. Obviamente, hay que decirlo. Parece perogrullo, pero no. Hay que ratificarlo. No estamos afectando en absoluto el valor del Bolívar. A partir del 1 de octubre, el Bolívar seguirá valiendo exactamente lo mismo. No va a valer más, no va a valer menos. Es solamente una escala monetaria que estamos aplicando, suprimiendo seis ceros para hacer, facilitar las transacciones con nuestra moneda. De igual manera, debemos informar que el Banco Central de Venezuela seguirá ofreciendo bolívares en su expresión física. Tanto monedas... Vamos a tener monedas de un bolívar, creo que tienen para mostrarlo en pantalla. Vamos a tener monedas de 0.50. En el pasado de nuestra época, la llamábamos el real. Bueno, vamos a tener monedas de 0.50 y vamos a tener monedas de 0.25. Lo que en nuestra niñez hablábamos también del medio. Son monedas que también van a circular y vamos a tener billetes, en su expresión física, de 5 bolívares. No sé si ya lo tienen para mostrar en pantalla. De 5 bolívares, de 10 bolívares, de 20 bolívares, de 50 bolívares y de 100 bolívares. Estos billetes van a coexistir durante un tiempo, los nuevos billetes, con los viejos billetes, como ya ocurrió en el pasado. Hasta que, llegado el momento, solamente va a existir la nueva familia del bolívar. En sus expresiones, como ya dije, de 5 bolívares, 10 bolívares, 20, 50 y 100 bolívares. Otro aspecto a resaltar, que conoce muy bien la banca, es que el mercado cambiario se mantiene inalterado. Continuarán las operaciones para fijar el precio de las divisas en las mesas de cambio de la banca, conforme a las operaciones de compra y venta. No hay alteración, ni del valor del bolívar, ni de los mecanismos para determinar el precio de las divisas. Bueno, esta nueva expresión monetaria y su impulso a un formato digital, como hemos dicho, busca diversificar también los distintos mecanismos electrónicos. Por eso hoy estamos haciendo este anuncio tan importante, que es el proceso de llevar toda la banca pública a la banca digital. Como sabemos que también la banca privada está transitando ese camino, y han venido trabajando de la mano de la Sudebank, también para este proceso de nueva expresión monetaria, para la determinación de sus plataformas tecnológicas, para la modernización de las plataformas tecnológicas. Y bueno, para este proceso, que ya vamos a dar detalles, que inicia este jueves 30 de septiembre. Por eso al inicio dije, estamos a pocos días, estamos a pocas horas de este proceso de nueva expresión monetaria. El jueves 30 de septiembre, a partir de las 8 de la noche, debe saberlo nuestro pueblo, a partir de las 8 de la noche, toda la banca entra en una pausa operativa. Jueves 30 de septiembre, 8 de la noche, la banca entra en una pausa operativa. ¿Qué quiere decir eso? Que durante algunas horas van a estar sin sistema digital para el uso de la población. Pero a partir del viernes, primero de octubre, a las 6 de la mañana, se irán incorporando gradualmente los sistemas de los distintos bancos, tanto públicos como privados. Es decir, vamos a tener una pausa operativa entre el jueves 30 de septiembre, a las 8 de la noche, y el viernes, primero de octubre, a las 6 de la mañana, cuando empezarán a incorporarse gradual y progresivamente los sistemas de los distintos bancos. Eso quiere decir que a partir del jueves, primero de octubre, todos los sistemas digitales, los pagos electrónicos, los medios electrónicos, estarán a disposición de la población, al igual que el día sábado y el día domingo. A partir del lunes 4 de octubre, al viernes 10 de octubre, a pesar de que es semana radical, se ha establecido una sección para que la banca aperture sus agencias bancarias y pueda facilitarse también todas las transacciones que necesite hacer la población en este sentido. Siempre, por supuesto, respetando las medidas de bioseguridad, en atención del control que debemos tener de la pandemia que se encuentra ahorita, ustedes bien lo saben, en una etapa de meseta controlada, pero impactados por la circulación predominante de la variante delta, sobre todo en la región capital. Así que esta apertura de las agencias bancarias ya se estableció a través de la SUDEBAN los criterios de bioseguridad que se deben respetar para que puedan operar entre el 4 y el 10 de octubre. Debe saber también nuestra población que ya se encuentran en las agencias bancarias de todo el territorio nacional billetes de 5 y 10 bolívares que a partir del lunes 4 de octubre van a estar circulando en todo el territorio nacional. En garantía, pues, de esta nueva familia del bolívar que va a estar circulando. Y ya más del 90% de la familia de este bolívar, con una nueva expresión monetaria, van a estar también, están en las agencias bancarias a nivel nacional. Bueno, ¿qué queremos buscar nosotros? Mayor facilidad para las transacciones de nuestra moneda nacional, de nuestra moneda de curso legal, que es el bolívar. Facilitar las transacciones. Afianzar la identidad del venezolano con su moneda nacional, que es el bolívar. Así que esta nueva expresión monetaria, la supresión de los seis ceros, el impulso a la economía digital y el impulso y la consolidación de los medios electrónicos de pago va, sin duda alguna, a facilitar y a profundizar el uso de nuestra moneda nacional. Yo quería agradecer, y por eso los invitamos, a los representantes de la banca pública, de la banca privada. Quería agradecerles en nombre del presidente Nicolás Maduro, todo el empeño, el esfuerzo que se ha hecho para el cumplimiento del cronograma para esta nueva expresión monetaria, al igual que los operadores. Agradecer en su nombre, porque sé que hemos venido haciendo un trabajo mancomunado, en mucha unión, en mucha coordinación. Así que yo felicito a la Sudeban, al Banco Central de Venezuela, porque estamos llevando a cabo un proyecto que se marca en la soberanía monetaria de Venezuela. Y no quería despedir mis palabras, cuando hablamos de soberanía, sin rechazar nuevamente, en nombre del presidente Nicolás Maduro, los ataques que están sufriendo nuestros migrantes en Chile, producto de la xenofobia. Hemos exigido al gobierno nacional de Chile, al gobierno local de Iquique, hemos exigido el respeto y el resguardo de la integridad de nuestros migrantes. Sobre todo Venezuela, que ha sido un país receptor de migrantes de Europa, de nuestra América, pero también particularmente de Chile. Cuando el terrible golpe de Estado de Pinochet contra nuestro querido Salvador Allende ocurrió, Venezuela abrió sus puertas a los chilenos. Y es inconcebible lo que está ocurriendo, la persecución, la xenofobia, el odio contra nuestros migrantes en Chile. Luego de que el presidente Sebastián Piñera, en un acto de falsa impostura, de demagogia, le dijo a los venezolanos, vengan a Chile. ¿Para qué? Para que los atacaran, para que los asesinaran, para que les quemaran sus pertenencias. Bueno, el presidente Nicolás Maduro ha instruido la activación inmediata del plan Vuelta a la Patria de nuestros conocionales. Que regresen a nuestra patria, que regresen a nuestro país. Que aquí el amor los espera, el amor de su terruño, de su familia, de sus amigos, para que no estén pasando las necesidades terribles. Y la exposición a los ataques, a su dignidad, que como migrantes tienen derechos según las convenciones internacionales. Así que, bueno, quise aprovechar este espacio, que es de soberanía, que es de unión nacional también, para transmitir este mensaje en nombre del presidente Nicolás Maduro. Muchísimas gracias a todos ustedes por su esfuerzo, por su trabajo, y porque debemos seguir marchando adelante en defensa de la economía nacional, por el crecimiento de la economía, a favor del desarrollo nacional y de la felicidad de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Bien, han sido las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, declaraciones a los medios de comunicación, en compañía con representantes de la banca pública y privada, en referencia a este proyecto de banca digital, un trabajo articulado, ha destacado la vicepresidenta ejecutiva, entre el sector público y privado, rumbo a lo que será la implementación de la nueva expresión monetaria. Ha dicho que se realizará una pausa de transacciones digitales entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, tan solo unas horas de adecuación tecnológica para la implementación de esta nueva expresión monetaria, que consiste en cinco billetes, ha detallado con las denominaciones de cinco bolívares, diez bolívares, veinte bolívares, cincuenta y cien bolívares, acompañadas de importantes monedas que estarán en circulación a nivel nacional, un trabajo que busca facilitar las transacciones comerciales, los sistemas de cómputos y operaciones bancarias. Ha detallado la vicepresidenta ejecutiva que esta nueva expresión monetaria no cambiará el valor de la moneda actual, ni tanto para los bolívares, ni para el sistema de divisas. Apuestan a la implementación del bolívar digital, ha destacado que también busca facilitar las transacciones comerciales, transacciones, pago móvil, igualmente la implementación del código QR, lo que es la implementación de las plataformas digitales para los diversos sistemas de pagos en el territorio nacional. Recordemos que toda esta implementación de expresión monetaria, acompañada del bolívar digital a la que apuestan las autoridades gubernamentales financieras, con el respaldo del Banco Central de Venezuela, que es el ente oficial que acompaña la implementación de todas estas medidas, junto al gobierno bolivariano y las autoridades financieras, está orientado hacia el primero de octubre, es la fecha que ha destacado la vicepresidenta ejecutiva, y que justamente por eso ha exhortado a la población venezolana a este proceso de adecuación, que además, recordemos, también está acompañado con la implementación de la criptomoneda El Petro, parte de las acciones del Ejecutivo Nacional para las transacciones comerciales. La banca pública y privada, recordemos que también implementa el sistema de actividades de menudeo para la compra y venta de divisas en sus plataformas digitales, y que ha destacado la vicepresidenta, no alterará el precio de la moneda actual ni de la parte de las divisas. Es parte del contexto, en este encuentro recordemos trabajo articulado, banca pública y privada, con el visto bueno y el acompañamiento del Banco Central de Venezuela. Con este resumen, retornamos el contacto.